Ahora tenemos prácticamente casi 25 minutos para poder debatir y poder hablar sobre estos retos. Leticia, hay oportunidad de que desde el Zoom hagan preguntas. Hemos dado las instrucciones. Las preguntas son a través del chat. Si alguien que esté atendiendo al Zoom quiere hacer alguna pregunta, la pone en el chat y nosotros la transcribimos. De momento no tenemos preguntas. Muy bien, estupendo. Pues nada, empezamos nosotros y a ver si se animan la gente desde casa. Yo voy a empezar por Antonio, por la línea de Patitier, por la última. La verdad es que los tres retos que planteáis me parecen totalmente necesarios. Me gustaría ver si puedes incidir un poquito más en el primero. ¿Cómo desde el plan podemos propiciar que la hepatitis sea realmente un problema de salud pública? Porque tenemos… O sea, ¿en qué nos podemos apoyar? Porque no vamos a tener el apoyo de OMS de momento, no vamos a tener el apoyo de otros organismos. Y muchas veces, desde autonomías, siempre miramos a lo que hay a nivel nacional o a nivel europeo. Entonces, ¿cómo pretendes propiciar ese… Cómo impulsar esto? ¿Cómo vais a trabajar en esa línea? Va a ser complejo, pero el primer punto es concienciar a los profesionales sanitarios de que estamos ante una enfermedad que es muy prevalente y que deje de ser una hepatitis aguda o la etiología de una hepatitis aguda de segunda línea a ser de primera línea. Esto lo hemos comentado dentro del grupo de trabajo en el que prácticamente la hepatitis G a día de hoy, en la gran parte de los hospitales, se hace por descarte. Es decir, tengo hepatitis… Virus o bacterias o otro tipo de patógenos negativos en todos los marcadores, entonces, pues, después pido una hepatitis G. Eso pensamos que debe de ser el primer paso. Acciones formativas dentro del sistema sanitario para incluir al virus de la hepatitis G como un agente de primera línea a la hora del cribado. Esto nos va a dar muchísima más información desde diferentes puntos de vista. La primera información, la casuística, la prevalencia real. Lo que es la incidencia, lo que vamos a tener. Vamos a identificar, nos va a permitir ver factores de riesgo, de prácticas de riesgo. Y segundo, y por último, también él, si adelantamos lo que es el diagnóstico a varias semanas a lo que es la detección molecular del virus mediante PCR, nos va a permitir secuenciar ese genoma y, por lo tanto, identificar clases de transmisión o, como comentaba antes Begoña, en el tema de la hepatitis G, que es fundamental ver para el control de brote la secuenciación por ver cuál es el diagnóstico. Entonces, pensamos que el aspecto formativo es el primer pilar dentro del reconocimiento como verdadero problema de salud pública en Andalucía. Muy bien. Y al hilo de lo que acabas de comentar, y así también quiero meter en el debate a Begoña y a Fran y a Marta, tú has hablado de la secuenciación genómica. Begoña ha nombrado en su línea la importancia que puede tener Ciega como fuente de información. Ciega ahora mismo no contempla la hepatitis E, no está dentro de los patógenos que pueden servirnos para linkar los brotes entre… ¿De dónde viene este brote y qué es lo que está produciendo? ¿Esto lo planteas como intentar trabajar con Ciega a nivel autonómico para poder conseguir el que Ciega como listeria, como… O sea, incluya también hepatitis E, como incluye a otros muchos patógenos? Es un punto… La verdad que pensamos que va a ser… Que sería ideal, ¿no? A la hora de esto. La información, además, que pensamos que debería ser incluida ahí, que puede ser más complejo y que requiere más trabajo, es a nivel de consejería de medioambiente, consejería de agricultura, incluir lo que es la vigilancia a nivel de granja y cadena alimentaria de la secuencia de ambas partes, ¿no? Tanto del origen, digamos, como de los pacientes que se van teniendo. Esto sería absolutamente lo ideal, ¿no? Y es lo que pensamos trabajar en esa línea. Y en cuanto a hepatitis A, corrígeme, porque yo creo que tampoco está la hepatitis A dentro de Ciega reconocida como… Dentro de Ciega, no sé si todos los que nos están oyendo saben que son las iniciales del sistema de integración epidemiológico de la secuenciación genómica en Andalucía. Es un sistema que no es conocido y que, desde mi punto de vista, es de un valor extremo, ¿no? De hecho, se está poniendo ahora mucho hincapié, se está poniendo mucho hincapié en utilizar Ciega y en poderlo… Y para el campo que nos ocupa hoy, sobre todo en hepatitis A y en hepatitis E, yo os animaría a intentar trabajar con Ciega para poder incluir esto como uno de los objetivos o una de las líneas. La secuenciación, sobre todo en brotes, que han tenido una transmisión alimentaria por alimentos comercializados, es fundamental para la detección precoz de estos casos, que esos virus, esos agentes que sabemos que pueden entrar por ese mecanismo, pues que estén dentro de la rutina de Ciega. Me parece muy interesante. Vale. Y ahora, por ligar un poquito para Marta y para meter en el debate, introducir en el debate a Marta y a Frank. Frank, tú has hablado de algo que llevamos mucho tiempo hablando, que es el diagnóstico integral de las hepatitis, incluyendo al VIH. Entonces, mi pregunta va sobre si al final a donde tenemos que llegar es un diagnóstico integral de hepatitis, incluyendo hepatitis E, y si pensáis que hepatitis A debería estar contemplada dentro de ese diagnóstico en aquellos casos en los que esté justificado. ¿Qué opináis sobre esto? Yo creo que el futuro es el diagnóstico integral de las hepatitis, pero creo que perseguimos infecciones crónicas. Entonces, yo creo que debemos perseguir el diagnóstico a la vez de infección o VIH, infección por virus B e infección por el virus de la hepatitis C. Creo que la hepatitis A y la hepatitis C son diferentes porque su manifestación habitualmente es en forma de hepatitis aguda y el diagnóstico integral de las hepatitis persigue infecciones crónicas. Creo que es mi punto de vista. Muy bien. En caso de hepatitis aguda, como ha puesto sobre la mesa Antonio, la necesidad que hay de no olvidar a la hepatitis E, ¿crees que jugaría algún papel? Sin duda. Hasta hace poco, por lo menos en lo que hacíamos los hepatólogos, y creo que tú lo has comentado, en un paciente con hepatitis aguda hacíamos una primera batería de estudio etiológico que no incluía la hepatitis C. Y eso se hacía ya para una segunda batería. Yo creo que es imprescindible que en la primera batería de estudio etiológico de cualquier hepatitis aguda se incluya la determinación de virus de la hepatitis C, bien sea IgM, dependiendo de cada centro, o bien sea el estudio por PCR. Yo creo que es un reto importante que tiene también el plan en la armonización de las solicitudes, que concluya el diagnóstico integral de las hepatitis virales junto con el VIH, aprovechando planes que ya están en marcha como el de las IPS, el del VIH o el de la hepatitis C. Yo creo que es importante que no desperdiciemos esas oportunidades y que hagamos confluir todas estas estrategias en un diagnóstico integral. Técnicamente en microbiología es posible, podemos hacer un diagnóstico en un solo paso de una sola muestra, y bueno, simplemente tenemos que intentar homogenizar y armonizar que se haga igual en toda la comunidad. Estoy totalmente de acuerdo, y permíteme que haga una pequeña intervención en el caso nuestro, en el que estamos haciendo hoy el cribado de hepatitis C en urgencias, vamos a seguir haciéndolo a lo largo de este año, y nos hemos dado cuenta que todo este tiempo que hemos cribado a 18.000 personas, hemos perdido una oportunidad para hacer el cribado de hepatitis B y de VIH. A partir de ahora, el cribado en urgencias va a ser un diagnóstico integral de las hepatitis, creo que es una forma eficaz de abordar este problema de las hepatitis. Muy bien, sí, un comentario, vamos, totalmente de acuerdo con lo de las hepatitis aguda y tal, en el caso de la E, en el caso de la E, hay que recordar que es muy poco conocido que puede evolucionar a formas crónicas, pero en el concepto de pacientes inmunodeprimidos. Entonces, quizá, a lo mejor en pacientes inmunodeprimidos podría enterarse el estudio de hepatitis crónica, eso es lo que no es el concepto de pacientes trasplantados. Sí, sí, de acuerdo. Muy bien, perfecto. Un pregunta para Antonio. Antonio, con respecto a la respuesta, ¿cuál enterar del virus de la hepatitis, que también se da, se hace algún tipo de cribado en productos que hemos cribado que usted ha respondido al paciente? ¿Ese sonido se criba? Actualmente, las únicas dos comunidades, es un tema de debate, ¿vale? Lo que recomiendan las guías de plástica clínica de EFSI es que primero se realicen estudios a nivel autonómico o de área de influencia de banco o de sangre para ver cuál es la prevalencia real a la hora de riesgo de transmisión. Hay otras comunidades autónomas que por transmisión por hemoderivados, precisamente, y por demostrar que ha habido transmisión por hemoderivados, directamente sin estudios de prevalencia la han aplicado. Estas comunidades son Cataluña y Asturias. Actualmente, en Andalucía no existe ningún estudio de prevalencia de la situación del virus hepatitis en donantes de sangre. Por lo tanto, hacer una recomendación al respecto a día de hoy, por mi parte, sería muy aventurado. ¿Qué están haciendo otros países, por ejemplo, que no aplican a nivel de todos los donantes de sangre? Eso ya depende de lo que es la infraestructura de lo que se tenga. Lo que se está haciendo es los hemoderivados que van destinados a población de riesgo, que son hemoderivados que van destinados a pacientes con una hepatopatía crónica, pacientes inmunodeprimidos, mujeres embarazadas, esas bolsas sí se criban frente al virus de la hepatitis. Esa es una estrategia que está aplicando, por ejemplo, Alemania desde hace ya muchos años. Y desde el punto de vista, a ellos les están funcionando bastante bien. Además, es una estrategia que se aplica, como bien Federico sabe, también Fran, del sistema de pooling, ¿no? De bancos de sangre se utilizaron hace mucho tiempo y se puede diagnosticar y puede derivar a mucha población en muy poco tiempo. Pero a nivel, a día de hoy, de sobreaplicarlo en Andalucía, no hay datos suficientes que me permitan decir nada. Muy bien. También se han comentado algunas preguntas relacionadas con la hepatitis IE. Si quieres, o la traslado. Había una persona que preguntaba si en la paja de sangre se analizaba el virus de la hepatitis IE, que ya un poco lo habéis comentado, y si el reservorio de la hepatitis IE reside en un 16% en el CERPA. Entonces, se tiene en cuenta los veterinarios cuando se examinaban los mataderos. Y si hay algo que se deba hacer a nivel doméstico para eliminar el virus al manejar la carne. También preguntan si hay evidencia para recomendar la vacunación contra la hepatitis IE con la vacuna china. Y, bueno, y esto se relaciona a la hepatitis IE. Luego hay otras preguntas, pero... Bueno, a nivel de veterinaria, el virus de la hepatitis IE no está dentro de los programas de control y de vigilancia a nivel de cadena alimentaria. Para eliminar la carne, el virus resiste a la congelación y le pasa mucho, como el virus de la hepatitis IE. La única forma es el cocinado de la carne. Cocinar la carne durante al menos 10 minutos a 71 grados dentro de la carne. Esa es la recomendación que se hace. De la vacuna china, de la E-Coling. La vacuna E-Coling está aprobada solo en China. La Organización Mundial de la Salud no la recomienda actualmente su administración, no por falta de eficacia, digamos, en población general, sino por falta de estudios de seguridad en población clave, como son mujeres embarazadas y pacientes con hepatopatías crónicas en un deprimido. El primer estudio ya se ha hecho en mujeres embarazadas y es seguro y eficaz, ¿no? Se ha publicado en Emerging Infectious Disease estos días atrás, ¿no? Y probablemente dentro de un tiempo la Organización Mundial de la Salud un poco recomienda en algunos contextos, ¿no? Como se ha cambiado en contextos de ayuda humanitaria en países como Sudán del Sur, que se empezó a vacunar este verano pasado. Muy bien. Hay una otra pregunta. ¿Si quieres adelanto? Podemos un minuto. Y hacemos así partícipes también del debate a Mariola y a José Luis, que me interesaba algunas cosas. Mariola, en el análisis cualitativo, nos ha mostrado algunas necesidades, aunque la situación yo creo que es bastante buena, hay algunas necesidades. Una de las que yo traía y que he anotado aquí mientras estabas hablando es la necesidad que trasladan los pacientes sobre acompañamiento y sobre algo que también ha salido en algunas de las presentaciones y como necesidades por algunos de los compañeros líderes de las líneas. Solo por traerlo aquí, en Andalucía se ha montado una red que se llama Relash, que nos la han presentado esta mañana, por lo menos yo el primer contacto que he tenido con la red ha sido esta mañana y que quería comentarlo aquí, que es una red que lo que hace es que trabaja con asociaciones locales, con ayuntamientos, son redes locales de asistencia sanitaria. Entonces, me parece una oportunidad, primero, darlo a conocer aquí públicamente para todos los que nos están oyendo y, segundo, darlo a conocer también para los líderes de las líneas, porque en toda esta necesidad que nos ha trasladado Mariola creo que es una oportunidad el poder trabajar con esto. Esto, como Marta sabe y muchos de los que estéis aquí sabéis, ya se ha intentado hacer y se está haciendo con las iniciativas en Hepatitis C, con F-City Free, con los contactos con los ayuntamientos, pero es que ahora hay una iniciativa autonómica para poder hacer esto. Así que era aprovechar esto. Y luego, con respecto a Staggy, yo quiero animaros desde las líneas a que aprovechéis… Lola dice que no anime mucho, pero no. A que utilicéis a la subdirección, porque la verdad es que tenemos un ejemplo en Hepatitis C, que ha mostrado José Luis en su presentación, lo que hemos podido trabajar con los centros de adicciones para localizar pacientes que necesitan tratamiento y que no están recibiendo ese tratamiento. En Hepatitis C tenemos experiencias de búsqueda de pacientes que, si se hacen de una manera institucional, pues es muchísimo mejor, porque se hacen en todos sitios igual y no como cada uno hemos ido intentando hacer en nuestros laboratorios junto con los hepatólogos. Y yo os animo a aprovechar esto para las actividades que podáis hacer a través de ello. Habéis estado comentando una cuestión que nosotros siempre comentamos, y es la estandarización de las actuaciones y también la estandarización de dónde se recoge la información y la calidad de esa información. Nosotros, nuestra base poblacional no es más que la estructuración y la interpretación, porque no es fácil, de lo que es el ecosistema de Iraya. El ecosistema de nuestra información se basa en Iraya. Si Iraya no recoge bien la información, nosotros no somos magos. Estará como esté en la parte del origen. ¿Vale? Entonces, no solo la estandarización de las actuaciones, sino la estandarización de la calidad y el sistema donde se recoge. Aquí, por lo que estoy viendo, hay mucho de laboratorio. Tenemos un sistema estupendo, ya desde hace muchos años, que se llama Módulo de Pruebas Analíticas, que es el MPA, donde la primaria está totalmente acostumbrada a pedir por ahí, porque no lo puede hacer de otra manera. Pero el mundo de la hospitalaria, es que esto vale, pero cuando nos salimos de las urgencias, pues ya empezamos a cojear. Entonces, el sistema MPA, pues lo que hace es estandarizar precisamente los SIL de los distintos laboratorios. Hay una apuesta de la organización porque ese MPA, ese módulo de pruebas analíticas se use. ¿Qué es? Que estamos viendo que es fundamental para la salud pública, no solo para el caso de las hepatitis, para el caso de VIH, para el caso de mil cosas más, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero decir, primero que tengo que agradecer que nosotros existimos, porque los profesionales sanitarios son los que registrais la información, nos lo agradecemos, pero cuanto mejor se registre la información y cuanto mejor se registren los sistemas corporativos, pues yo creo que todos saldremos beneficiados. Los primeros los pacientes, evidentemente, ¿no? Y solo quería comentarles. Yo te lo agradezco porque era el siguiente comentario que yo quería hacer, porque al hilo de la experiencia que hemos tenido con vosotros en Hepatitis C y con adiciones, que adiciones tienen sus limitaciones y aquí han salido en cuanto a acceso a DIRAYA. La verdad es que los datos que tú has presentado de 150.000 usuarios de centros de adiciones solo había datos a través de MPA DIRAYA y, por lo tanto, solo había datos en la base poblacional de salud de un 30%. Y esto es algo que a ese nivel no está sucediendo, pero que está sucediendo en las solicitudes de atención hospitalaria en muchísimos de nuestros centros. Así que todo lo que desde los planes y desde las líneas podamos apoyar la iniciativa institucional de que todo lo que entre, entre a través de MPA DIRAYA, pues será luego beneficioso para el propio plan, porque podremos tener acceso a esa información. O sea, el mensaje es lo que no entra por MPA DIRAYA no existe. Entonces, trabajemos en todos los ámbitos para poder potenciar esto, porque es lo que le da valor a la base poblacional de salud. Así que gracias por el comentario, porque es totalmente oportuno y creo que es un buen foro para transmitirlo. Porque muchos no lo sabemos. O sea, por ejemplo, yo no lo he sabido la importancia que esto tenía hasta que no he ido, he recurrido a vosotros para hacer este tipo de análisis. Entonces, es totalmente necesario y oportuno traerlo aquí. Y con esto lo que quiero decir es que no nos cansemos de a todos lados que vayamos transmitirlo, porque muchas veces esto no lo sabemos ni los propios profesionales. Así que muchas gracias. Muy bien. Pues si te parece, Leticia, seguimos con la… Sí, hay unas cuantas preguntas más. Hay una pregunta que también relaciona al porqué de la infección del virus de la Patitipé es más prevalente en la zona de la provincia de Almería. Obviamente, más que en la provincia de Capital, ¿no? Por ejemplo, en otras provincias, Andalucía, y que cada uno sea en el virus de la Patitipé. ¿Cuáles son las causas que hay? El motivo por el que Almería tiene tanta prevalencia de Patitipé es por la población inmigrante. La población inmigrante que llega, población del Este y población de África subsahariana son zonas endémicas de Patitipé. Entonces, en este caso, además, es que hay más población inmigrante en el área de Poniente que en Italia, en el distrito de Almería. Pero sí, el motivo es esa población inmigrante que tiene países donde la vacina no es que se va a entrar. ¿Y cuál es la pregunta? ¿El virus de la Patitipé es más prevalente en Cádiz? La verdad que no lo sé. No sé si es porque hay más población de… Hay un núcleo de población adicta de las gobieras parenterales en los años 80. No lo sé. Realmente, aunque los números puedan parecer diferentes, no son realmente diferentes. La prevalencia de infección por virus C en Andalucía es verdad que se concentra en Cádiz, en Almería, en Granada, fundamentalmente. Y… Pero no son diferencias que podamos considerar estadísticamente significativas. Había otra pregunta de si está disponible en laboratorio en la revisión de zoología de Patitipé. Si la analítica detecta el movimiento de transaminasa y no consta zoología previana. No. Vamos, hasta donde yo sé, no. Por algo que tenemos que salvaguardar, que es algo que yo particularmente no es que comparta al 100%, pero es la aceptación por parte de la persona de poder realizar una determinación. Ahora mismo estamos trabajando con el cribado etario oportunista, que es una acción faro del plan de Patitipé. C. Y aquí tenemos que tener el consentimiento verbal del paciente para poder hacer una determinación de Patitipé. C. Por lo tanto, aquí tenemos este escollo, que para mí es algo bastante cuestionable, ¿no? Porque creo que la salud pública y la salud incluso individual es lo primero que hay que salvaguardar. Pero bueno, es un debate que no es el debate que toca hoy, pero esta es el motivo. Yo quería hacer un comentario en relación a esa pregunta. Hay una iniciativa en Segovia que se está llevando a cabo, que es la hacer la serología del virus T, que es una norma automática en todos los pacientes que tienen las transaminasas elevadas. Y en este caso no es un letrista consentimiento informado porque en la guía de cribado del ministerio se incluye en los pacientes con transaminasas elevadas. Por lo cual, no falta consentimiento. Es una iniciativa que está teniendo mucho suáxito. Entonces, es decir, están diagnosticando muchas hepatitis. O sea, que quizás debería existir en todos los hospitales este diagnóstico automático o este privado en todos los pacientes con transaminasas elevadas. Bueno, entonces, son buenas prácticas, ¿no? Eso, entiendo que son buenas prácticas. Hay una pregunta relacionada con la vacuna del virus de la telepatía A. Que si hay alguna previsión para terminar con la carencia de vacuna en el virus de la telepatía A en los testes de salud. Y si hay otra opción, si hay vacuna en el virus de la telepatía A. Pues yo, la verdad, aunque soy la responsable del grupo, no puedo contestar esa pregunta porque no trabajo en farmacia. Pero sí que ella sí la puede contestar. No sé, sí, la policía de la telepatía A. Sí, esta es la primera manera de la vacuna de pacífica y no sabemos cuánto dura el desabastecimiento. A otros años ha pasado y ha durado tiempo. Pero, hombre, priorizar en los grupos, en la posposición, sobre todo en los niños que van a viajar, niños e hijos de padres que viven en zonas endémicas y en personas de más riesgo, ¿no? Yo creo que es lo que hay que hacer hasta que ya se arregle. Esperemos que... Para más cosas que son culturales, ¿no? Sí, sí, esto es temporal, pero bueno, esperemos que se solucione pronto. Muy bien, y ya está. Suena, una reflexión. También he terminado con la vista de la importancia de los datos que han estado en el hospital. Ya está, hay muchas publicaciones. Muchas gracias. La presentación. Pues nada, yo creo que estamos justo en tiempo y el director me lo permite solo volver a agradecer a todos los que han hecho posible esta reunión. Esta reunión era ya totalmente necesaria, ¿verdad? María Jesús, ¿dónde está María Jesús? Aquí. Y Carmen y Antonio. Y al final, pues, hemos elegido este formato, que yo creo que es un formato actual y un formato que permite el que asista a mucha más gente de la que a lo mejor en formato presencial podíamos haber tenido. Y nada, darle las gracias, como hice antes, a todos los coordinadores de línea, a los grupos de trabajo, a los que habéis participado en los análisis de situación. Y aprovechar también para dar las gracias a Carmen, que está detrás de todo esto, a la escuela, a Leticia, a Tachi, a Lola y a Jesús.